Hola que tal, les un saludo desde Londres, Inglaterra, capital del Reino Unido, donde se están llevando a cabo los funerales de la reina, y donde un grupo de costeños afromexicanos están haciendo acto de presencia para velar a Doña Chabelita, como ellos la llaman. Acompáñenme a ver estas imágenes. No puede faltar en estos actos fúnebres, la música de viento o música de chile frito. Tampoco puede faltar la gastronomía, y por ello se prepararon unos ricos y deliciosos tamales. Tamales de carne cruda, y también tamales de mole. También se preparó un rico arroz, y unos sabrosos frijoles, para acompañar un delicioso mole de pollo. No puede faltar el atone, para estas bajas temperaturas que se dan en este lado del charco, y también para ello se preparó un calientito chocolate. Para acompañar este sabroso chocolate, también se preparó un delicioso pan. Claro que también se repartió con sus respectivas tablillas, y un atolito muy caliente, como les decía. Mole, mole, tamales, todo eso se sirvió a la mesa para que los acompañantes en este duelo se acerquen y coman, para seguir velando toda la noche. Al igual llegó un grupo de diablos, para danzar en estos, como se acostumbra, en estos actos fúnebres. Este es mi reporte, y estaremos pendientes de todo lo que suceda. Hasta pronto amigos.